Me cago en la hostia, otro con la gripe, había dicho más maño. Pío, pío, tengo gripe, pío, pío. A tomar por culo, gripe, ni otra, me cago en la hostia. Ya, we have witnessed a breakthrough in science. We have discovered the flu in the sky with diamonds. A great discovery that I think is going to stop the avian flu in all Aragón, and possibly all over the world. Bueno, acabamos de ver un descubrimiento aragonés que tenemos plena confianza que va a acabar con la gripe aviar, porque mientras hay aragoneses no habrá gripe aviar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!